Concesión 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 cuenta con 64 servicios, ¿verdad? Y en el cual tenemos un hospital regional, un hospital digital en Orqueta, tenemos un centro de salud en Belén, en Loreto, en San Lázaro, ¿verdad? Y tenés 46 puestos de salud distribuidos en todo el departamento. Y ahora, por ejemplo, tenemos entre la red de atención primaria en salud, dentro de las redes integradas que queremos hacer, 14 unidades de salud en la familia. ¿Qué significa eso? Eso significa que en esos lugares hay un médico, un licenciado de licenciada en enfermería y un técnico o dos técnicos auxiliares de enfermería. Cuando se hablaba mucho que la policía va a entrar, todos nosotros aquí estábamos guardias, teníamos el banco de sangre con todos los grupos de sangre a punto. La gobernación a través del Consejo Regional compró medicamento anestésico para cualquier urgencia. Y eso, entonces, en ese aspecto, Concesión puede decir que en el tema de universalidad y gratuidad cumple en un 80%, con falta final, ¿verdad? Y fuera de eso, tenemos la posibilidad, te comento, que te quería mostrar. Nuestra red de urgencia, contamos con ambulancias que fueron reacondicionadas en Uyahú, en Arroyito, en Orqueta y Concepción. Y hoy en día esto es totalmente gratuito para los pacientes. Ni combustible para... Ahora, nos falta. En Puente Ciño, en San Lázaro, en Belén, en Loreto y mejor ambulancia aquí, capaz más. Ustedes están escribiendo, en materia de salud no tienen... Tenemos problemas. Sí, pero no la situación que se plantea en otras zonas del país, parece que están sobrellevando mejor esto. Así mismo. Yo también, yo tuve una reunión general del Ministerio en Pilar y eso yo sentí también. Pero es un trabajo conjunto que se está haciendo. Tenemos 103 camas disponibles. Y están llenas. Aquí está el... Entonces, ¿qué necesita? Necesitamos más profesionales de estas especialidades. Traumatólogo. Dos. ¿Dos? ¿Y sabe cuánto monto ahí nos dice? Veinte mil monto. Veinte mil. Ah, doctor, y un capítulo aparte es los accidentes. ¿Tienen altos niveles de...? La ambulancia, todo el día lleva uno o dos traumatismos de planes de asunción. Que aquí se le atiende, se le reanima y lleva a terapia, sigue que hay emergencias médicas, ¿verdad? Y las fracturas, sigue... Es el cotidiano. Cotidiano. Entonces, si vas a recibir quejas, vas a recibir quejas de eso. No, primero es la traumatóloga. Y un médico está operando y no puede atender si su cirugía dura tres o cuatro horas. ¿Y tienen un traumatólogo? Dos. Dos nombres. Y una hora está de vacaciones. O sea, hay uno. O sea, el índice de accidentados en moto tiene... Sobrepasa totalmente la cantidad de traumatólogos que tenemos. Mínimo tenemos que tener uno por día haciendo guardia 24 horas. O sea, necesitarían... Cinco. Cinco. Eso, eso sí. Por concepción, la ciudad tiene 70 mil habitantes. Y 20 mil motos. Y se caen todos los días. Sí. Entonces, esa es la otra parte que es de la promoción y prevención de la salud. O sea, viste quién usa casca en concepción. La municipalidad da un premio si usa casca. Ya, una sí, nadie usa. Ya.